En el rancho muy solita, como si fuera de nado En el rancho muy solita, como si fuera de nado Que mataron a su padre, en un rancho de la sierra Al asesino también, que hace lo trago la tierra Que hay en manos de Miguel, quedó como toladero Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar pajada Hoy quizá no le da pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiatán, con las de Cana alabial Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero A los hombres los ayudan, con los ritos de sincero Con los valientes y estreitos, le gusta rajarse el cuero Le gusta el gama logrado, que si ese va a defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, barridos en alcaer Si yo desatuto todo, con todo Miguel Pero si es de alguna cosa, mucho cuidado con él Astuto como un coyote, requego como un corcel Cuando me empiezo a comprar asesas de Andrew Adelante que los победas Suscríbete 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 Gracias por ver el video.